Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel Michael para ti, o Miguel como todos lo conocemos. Él dice que estás esperando en comunicación. Es como si estuvieras a la expectativa, mirando el reloj o contando las horas y los días. Él quiere decirte que vas a tener un nuevo comienzo, que esa persona que esperas va a volver a tu vida. Pero tienes que decidirte a seguir adelante, a tener fe y a enfocarte más en ti. Hay una situación donde tú tienes que tener tu individualidad y luchar por lo que quieres tú en tu vida y en tu entorno. Trata de no dejar que las situaciones emocionales te roben lo demás de tu vida. También ten fe porque yo te voy a ayudar, dice el arcángel. Aquí va a haber un amor que se va a abrir y va a haber muchas cosas que van a empezar a llegar a tu vida y nadie va a poder quitártelas o separarlas. Hay una separación aquí entre unas personas y hay un admirador. Esta persona te admira de lejos, esta persona te quiere y esta persona quiere volver contigo. Hay unos obstáculos que han sucedido y también tú te has sentido como que alguien te ha dado mala suerte, te han atacado energéticamente. El arcángel quiere que tú sepas que él te está defendiendo, que tu vida va a cambiar para mejor, que tu vida va a empezar a mejorar, que tú vas a tener mucha felicidad y también tú tienes un gran amigo que te protege y es poderoso. Y ese amigo soy yo, dice el arcángel Miguel. Aquí viene una reconciliación. Después de que sentías que todo estaba terminado, te sentiste traicionado y sentiste como que te daban migajas de amor. Esta persona te dio la espalda por una relación karmática. Yo veo que tu paciencia la has tenido. Hay un silencio entre ustedes muy grande y tú quisieras seguir adelante pero no sabes cómo. El arcángel quiere que sepas que esta persona te extraña, que va a volver a ti y va a haber una unión. Aquí veo el 11-11, aparentemente es almas gemelas o es algo destinado. Lo que el arcángel quiere que sepas es que vas a tener el hogar que tanto le pides, la estabilidad que tanto le pides. Ponle atención a las señales, a los números secuentes y también a tus sueños. También recuerda que estás en lo correcto. Tú estás atraído o atraída a la persona correcta. Esta es la persona para ti. Hay mucha pasión entre ustedes. Lo que tienes que hacer es simplemente recibir y relajarte y dejar que las cosas lleguen a ti. Aquí viene una situación donde hay mucho amor romántico y esta persona va a volver a tu vida. No tienes que buscarle, no tienes que insistir. Solo tener fe y recibir. Prepárate para recibir abundancia en el área del amor. Prepárate para tener una vida mucho más balanceada. También recuerda que tú y tu casa están protegidos. Encienda una luz azul y pídele al arcángel Miguel que siga protegiéndote y esas energías negativas que se vayan por completo. También hay una situación donde tienes que seguir. Cada viernes haz esto. Dale las gracias. Enciéndale una luz y también entrégale tus días. Porque él va a seguir limpiando tu energía, luchando por ti y ayudándote a que tú te superes en todas áreas de tu vida.